Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal, el día de hoy le vamos a presentar una pequeña partidita en dúo con mi amigo Animas, ahí el de la cabecita de regalo bien chotón, y este, vamos a darle a ver que logramos, ¿vale? Vamos a jugar Mermuda Clásica, vamos a ver una partidita, a ver si no nos hacen, este, purecito. 35, 37, 39 personas, 39 personas, a la base de nuevo, no, vamos a otro, vamos a otro lado. Ah, mira, está fácil, vamos a quedar ahí, nada más que ahí si va a haber gente, güey, ahí si te vas a tener que poner pila, vámonos, miéntate, Milk, a ver si nos quedó corto, güey. Ah, sigue, güey. Vienen dos atrás de nosotros. Sí. No, ya cayó, ya cayó gente ahí. ¿Dónde la viste? Yo no vi nada, güey. Vente, vente, acá, dónde, güey. Me voy a dar. Me aparecen ahí en el mapito. Chale. Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao. Arriba hay uno. Acaba otro. Se están matando arriba. Maté uno. Bajé a uno. Bajé a uno. Cuidado que debe de estar su compañero por ahí. Uy, tiene una buena arma. La cambio. Me asustaste, coño. Si, si lo dejo vivo, luego estos son los que nos matan. Ahí está, está en el cuasar. Bajaste. Sí, te corto. Sí. Vale, bien. Ok, casco, nivel 2. Con cuidado, no vaya a ser que nos salga otro. Uy, la UMP. Astilla 2. Casco. Acá hay uno. Ya tengo casco, nivel 2. Bipode. Machete. Ah, pero tengo sartén. ¿Para qué quiero machete? Por si quieres, machetito. ¡Ah, cuidado, cuidado! No me jodas. Casi me reventó, güey. Sí, lo alcanzé a ver, lo alcanzé a ver. Si me hubiera reventado, güey. Si no, me hubiera llegado tú. Acá hay chaleco, nivel 2. Ah, madre, güey. Lo alcanzé a ver, y dije, chale, ya no reventar. Hay un MP5, si quieres, güey. Yo la tengo, creo. Ah, bueno. Ah, no, tengo una UMP. Tú caíste abajo, güey. Sí. Me llevo el kit, me hace falta. O sea que tú recogiste todo ahí abajo, así que no tengo que ir. O parte. O parte de lo que cayó abajo. Acá hay otra UMP, güey. Si la quieres. Ya tengo UMP. Ah, bueno. Vale, pues vámonos moviéndonos. Ya no hay más jamás aquí. Ah, una mochila, nivel 3. No, una boca no. La zona está cerquita. Acá hay una glue, si la quieres. Acá hay otra glue. Hay dos glue. Sí, porque hay silla. Sí, la necesitamos. Yo no uso esa madre. Acá hay una granada, si la quieres también. No, pero la granada así no la uso. Le dan huevo las granadas. Le lanzapapas, sí. Otra. No, no. Solamente al final. Acá hay una CAR 98. No. Y a ver si me la llevo. Los glue están. Uy, mira. Por 3. Parece que viene alguien. Oigo, coche. Vamos hacia arriba, gente. Por acá. Vamos hacia arriba. aunque no me cambia con cuidado pensé que me había pegado yo solo pensé que alguien me había disparado yo brinqué y fue donde fui bajando agárrate la grosa esa es la mejor arma de juego agárrate la grosa la grosa es la mejor AR ah puta madre lanzaron avioncito, ten cuidado ahí tiré balas en AR un chingo me cógela vale estamos dentro de la zona así que estamos bien vale ¿revisaste todo la casita? no te iba a decir revisa astilla, SCAR cargador nivel 1 balas SMG bien vamos en la siguiente casita vamos cuidado, cuidado que trae a nosotros trae a nosotros, trae a nosotros muertísimo muertísimo recoge el hongo wey voy por él estamos en zona de todos modos recoge tu hongo como se pone a dispararnos a esa distancia sin un arma que dispare bien lanzón no lleva nada bueno nada bueno si hubiese tenido una franco probablemente no hubiera reventado lo bueno es que tiene mira por cuatro no, creo que tres por tres por tres pero está bien no importa lo que me preocupa es que nosotros estamos abajo y tenemos que haber subido ahí hay una como la que yo tengo la M4 ah pero tú vienes la grosa va ah bueno no importa está bien vamos hacia arriba apágala si quieres no, no, no la apague no la apague porque si no no funciona se va el como se llama la pantalla si chucky quien creías pues vente a pick pute que esas casitas están sin sin protección vamos a estar en el medio estar en el medio estar en el medio aquí hay gente que mataron mochila pute que me preocupa corre, corre, corre a la casita a la casita medio revista y corre porque si no aquí nos van a reventar estamos en campo abierto y aquí cayó gente también vale, estamos en la casita bien con cuidado que puede haber francos aquí no veo casi nada no veo gente podemos ir a acercarnos hacia el regalo por la casa estamos cubiertos por una barda así que no hay tanto problema vente, vamos el hambre puede qué pedo contigo vale, bien creo que es todo revisa tú si hay algo más que te sirva con el arma yo no soy un arbolito no jodas vamos vente a la casa un arbolito en la casa genial cristán o pe vamos hacia allá a la casa a la casa de Iván ah mira aquí hay un muertito no si ya voy bien cargado igual ya voy para el tope ahí viene la madre esa cuidado esquívalo 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 puta madre no, no nos ve no nos ve vamos en teoría tenemos la ventaja porque estamos arriba en teoría pero, pero, pero hay que tener en teoría nos pueden reventar el seso si hay que tener cuidado avanza vamos hacia las casitas de ahí vente ellos deben de estar en esas casas allá va uno me apreció uno no no uy, me diquito aquí vamos a esperar ya que se jale la zona hasta acá vente, vente, vente espérate que la zona se jale ya que se jale bien nos empezamos a mover porque acuérdate que mientras no se jale hasta el tope no sabemos dónde están pueden venir detrás de eso acá por este lado no viene nadie tú vigila el otro lado deben estar abajo ya levantaron a dos quedan dos equipos y nosotros vale ahora sí ya estamos seguros de que somos nosotros los que estamos aquí vamos hacia allá vamos otros están allá deben de estar en las casitas en las casitas van a venir bajando aguanta tranquilo aquí vigila a ver si vemos algo en lo que se mueve la zona ahí se está matando deja que se maten vamos a llegar si se matan tú tranquilo tenemos tiempo tienen 24 segundos trata de ver de dónde salió el disparo salió de la casa de abajo donde estamos nosotros más seguros si entramos a las casas te trata de meter la UMP porque se apega mejor a corta distancia viene bajando ¿de arriba? se metió la casita de abajo ah del otro lado vienen bajando ahora sí vamos vamos baja 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 a la casa rápido a que no nos ganen hay uno arriba en la montaña sí déjalo déjalo nosotros a la casa mete aquí está muerto chingada fuma madre me tiró una cabeza me ha quedado uno espérame creo que es el que está arriba en la montaña espérame que tengo para curarme todavía dios ya no tengo arma a ver si no se tira una granada no 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 quita eso quita eso no no me joda si está poniendo la pared de hielo ¿dónde está? que puso la pared de hielo ahí está arriba ahí está arriba ahí está arriba ¿qué les ha gustado el vídeo o qué? si les ha gustado chicos pues ya saben no hay nada más que decir que muchas gracias por haberme venido a ver muchas gracias por estar aquí en el canal y no se olviden de dejar un comentario sobre el vídeo si les ha gustado la verdad es que yo me he divertido bastante este haciendo ese vídeo editándolo no tanto pero la verdad me divertí con mi amigo Aningus y de hecho aparte de ese vídeo tengo otros más que también salieron muy bien y me gustaron así que bueno si les ha gustado y si quieren dejarme un comentario suscribirse o activar la campanita muy importante y si quieren salvar a su princesa y les gusta lo que estoy haciendo además de los vídeos de las armas que los hice y la verdad me gustaron muchísimo yo los hice con mucha dedicación para ustedes espero les haya servido de hecho en el vídeo vieron todas las dos armas que yo mencioné en los dos vídeos anteriores donde hablé de las SMG y hablé de las AR las dos las usé las dos armas las dos armas que dije y la verdad es que funcionaron espectacularmente se ha dicho lo dicho no es tanto técnico en este caso yo lo hice más presencial y en los próximos vídeos también lo van a ver en los dos siguientes donde logramos ganar mi amigo Aningus ganó una y creo que gané yo otra y ahí salieron Marisberito entonces si les ha gustado chicos y quieren dejar un comentario pues déjenlo abajo ya saben los comentarios la ven en la página de mi amigo Aningus la voy a dejar en los comentarios y también debe aparecer en este momento arriba o abajo aquí en alguno de los dos lados debe aparecer y espero les ha gustado nos vemos en la próxima yo soy Bill me despido adiós cuídense y salvense a su princesa chau